Hola, soy Sócrates el guitarrista y hoy día les voy a mostrar una parte de la grabación del primer tema Estoy grabando la segunda guitarra, estoy doblando la guitarra, así que estoy grabando la guitarra del mismo tema por segunda vez, así es que va a quedar la guitarra interpretada dos veces por distintos canales Ahora les voy a mostrar parte del tema al que voy a tocar ¡Suscríbete al canal! Hola, acabo de terminar con las guitarras del segundo, la guitarra de la segunda sesión para el primer tema O sea, ya terminé de grabar el primer tema Les voy a mostrar un poco como está quedando Esa parte de la grabación, así está quedando ahora Bueno, esto es parte de la grabación del primer tema Para el disco, en realidad es el tema más complicado, por eso quisiera darlo primero Pero no significa que vaya a ser el primer tema de la lista Del tracklist, digo Espero que les guste, que les haya gustado Y nos vamos a ver en otro capítulo Suscríbanse al YouTube O allí Allí O allí Aquí Aquí Suscríbanse a... Suscríbanse a la wea Eso sería toda la grabación por hoy Más adelante les voy a mostrar cómo va avanzando el disco Voy a ir subiendo estos videos Así que entren a la parte de esta lista de reproducción Esta gran lista de reproducción Eso sería todo Nos vemos en otro capítulo ¡Chao!